Y mucha atención porque Sunedu ha dispuesto ampliar el plazo que tienen las universidades cuya licencia ha sido denegada para que puedan cerrar conforme a las normas. Antes era de dos años y ahora va a ser de cinco años y esto debido a la pandemia. Sin embargo, hay una serie de voces que están en contra porque aseguran que esto podría perjudicar precisamente a los miles de alumnos que esperaban ya poder culminar con sus estudios. Estamos en comunicación con el doctor Enrique Gersi, quien justamente tiene una posición respecto a esta medida tomada por la Superintendencia de Educación Superior. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, encantado de saludarlos. Efectivamente, hay un poco de contradicción. La disposición que se ha dado para prolongar el periodo de cierre de dos a cinco años en realidad no parece que se vaya a cumplir ni que sea eficiente. Si lo que se busca es la calidad educativa, no tiene ningún sentido mantener en un estado de práctico fallecimiento a un conjunto de universidades porque no van a poder optar por la recertificación durante este proceso. Nadie va a invertir en las universidades si solamente tienen cinco años y van a ir decayendo aún más en su calidad. La salida que se está sugiriendo es diferente. No prolongar innecesariamente este callejón sin salida, sino optar por un mecanismo que tiene habilitada la SUNEDU desde el año pasado. El año pasado, la Superintendencia aprobó un decreto supremo que fue firmado por el Presidente de la República, el 016. Este decreto supremo claramente establece para las universidades públicas la posibilidad de recertificarse en lugar de cerrar necesariamente. Entonces, la alternativa es ampliar el régimen de excepción porque no está bien que solo se le permita a las universidades públicas, sino también a las universidades privadas. Entonces, el plazo no es un plazo de muerte necesaria, un plazo de caducidad por el cual tienen que cerrar las universidades, sino una nueva oportunidad también para las universidades del sector privado para que opten por la recertificación y eventualmente puedan seguir sus actividades. Pero me parece que hay ciertas condiciones, doctor Gersi, porque como bien ha informado la SUNEDU, estas condiciones tienen que ver con el cumplimiento del reglamento del cese. ¿Por qué se pensaría en una...? Sí, ¿cómo no? Eso se refiere a la resolución 044, que es la del plazo. Si quieren optar por el plazo e irse del mercado, lo de los cinco años, tienen que cumplir con el reglamento del cese, con lo cual algunas universidades quedan excluidas. Es el caso de Telesub, como ya se comentó. Yo lo que planteo es que esa no es una salida, es un error, porque en cinco años, si lo que estamos buscando es la calidad, que es el objetivo de la SUNEDU, en cinco años no vamos a conseguir la calidad en ninguna universidad que se tiene que ir necesariamente del mercado. La sugerencia es utilizar el régimen de las universidades públicas y darle una segunda oportunidad, ya que se la están dando las universidades estatales, dársela a todos, porque es inconstitucional, ¿no es cierto?, tratar diferente a las universidades. Si las universidades estatales no han cumplido con el estándar de calidad y les están dando una oportunidad para certificar nuevamente, démosle la misma oportunidad, no en el plazo de cinco años, en el plazo de dos original, a las universidades privadas, para que con un monitoreo férreo y muy exigente por parte de SUNEDU, se certifiquen, y de esa manera solucionamos el problema de 100.000 chicos que actualmente no tienen dónde estudiar, y es una tragedia que en medio de la pandemia, como bien dijiste, puede tener un contenido político, ser una bomba de tiempo que se está incubando. Doctor, pero tenemos entendido que acogerse a esta ampliación del plazo a cinco años es optativo, es decir, si una universidad considera que no llega a los dos años para cumplir con este cierre, seis meses antes tendría que avisar a la SUNEDU que efectivamente quiere acogerse a la ampliación. Si una universidad ya está lista para cerrar, pues lo hace en su momento, en su tiempo. Sin duda, y ese es el problema, que no tiene una salida para las universidades. Van a cerrar, o van a cerrar en dos años, o van a cerrar en tres años más, en cinco, pero no tienen la posibilidad de acogerse y de nuevamente optar por la recertificación. Doctor Lercy. Además, existe esa opción si se trata de universidad pública. Claro. Y por lo que está, ya te planteo el argumento como profesor universitario, digamos, es por qué le damos esa opción a las universidades públicas y no se las damos también a las privadas. Démosle la posibilidad no de cerrar a todo evento, sino también de acogerse al 016, que tiene un procedimiento, y la SUNAT puede vigilar que no haya ninguna falla en ese procedimiento de recertificación. Doctor Lercy, pero eso significaría regresar en todo lo que se ha avanzado. Si en los años en que se les dio la oportunidad a estas universidades, no se acomodaron a las exigencias de la SUNEDU para que tengan buena calidad, ¿por qué dárselas, por qué darle un mayor espacio de tiempo? Además, también... Hay dos razones. Hay tres razones. A ver, lo justo. La primera, porque se las has dado a las universidades públicas, ¿no? Y ya eso es inconstitucional. Es decir, si solo las universidades públicas son las únicas que tienen la opción de recertificarse y no las privadas, ya ahí podrías tener un diluvio de demandas de amparo y el Tribunal Constitucional las va a terminar acogiendo, porque donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Segunda razón, porque la ampliación del plazo no es ninguna solución. Simplemente lo que vas a tener son universidades que van a cerrar, donde nadie va a invertir un centavo, porque no pueden aceptar matrículas nuevas y se van a extinguir paulatinamente, al punto de que yo sospecharía, no me atrevo a decir nombres ni a hacer ningún tipo de augurio, pero muchos seguramente van a optar por ir a la quiebra y dejar abandonada la universidad, porque no van a poder invertir en algo que va a morir en un plazo determinado. Ningún banco los va a financiar. Y en tercer lugar, porque los estudiantes necesitan una salida. A mí me parece que la SUNEDU ha hecho muy buen trabajo exigiendo la calidad. Y que esta norma de los cinco años es contradictoria con el esfuerzo que ellos han venido llevando a cabo. Si le quieren dar una oportunidad a las universidades públicas, cosa que me parece justa, el caso de la San Luis Gonzaga en ICA... Claro, pero es que la educación pública es un deber del Estado y cerrar sus propias universidades sí sería crítico. Por eso es que se está teniendo diferente criterio entre las universidades públicas y privadas. No, ahí no puedes hacer un diferente criterio porque estás actuando inconstitucionalmente. No puedes tratar a una universidad, a esta sí, a esta no, dependiendo de quién es el dueño. Arrompes el principio de igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, esta es una oportunidad, creo yo, para que SUNEDU, que tiene una nueva dirección, que el decreto corrija y el decreto lo amplíe en lugar de establecer este plazo que se va a prolongar eternamente. Lo que va a suceder dentro de cinco años es que van a decir cinco años ha sido poco, vamos a cinco años más. Y vamos a seguir teniendo universidades no certificadas dictando clases. De lo que se trata es que las universidades se certifiquen y si no se certifiquen que cierren definitivamente. Pero no va a dejar esta especie de mal agua tan peruana en el cual nunca toman una decisión. Me recuerda lo que pasa con las invasiones. No sé si conoces la historia de las invasiones. Cada 20 años sale una ley que dice solo se van a reconocer las invasiones hasta tal fecha. Y luego la vuelven a prorrogar, entonces vuelven a haber invasiones y vuelven a haber invasiones de terreno. Igual aquí, esta prórroga de cinco años es un muy mal mensaje al mercado. Mejor hubiera sido optar por generalizar el régimen de recertificación, tratar a todos igual, ¿no es cierto? Y cerrar al que no pueda cumplir definitivamente. Y no dejar esta competencia. Muchísimas gracias. Hemos escuchado su interesante propuesta que podría resultar una salida, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad, más de 250 mil estudiantes que están en un limbo en este momento debido a las cerca de 40 universidades que no han sido licenciadas. Muchísimas gracias. Exactamente. Encantado. Muchas gracias. Buenos días. Bien, nos toca hacer una pausa.